Vamos a seguir. Miguel Santana. Sí, sí. Mi pana Guillo y el lindo allá. Oye, lo hay, Gali Ferrate. ¡Échale! Las mujeres son el consuelo de los hombres. El que pueda alguna de ellas conquistar. La mujer es una flor. Esa aroma le ha variado el perfumar. ¡Chelo! Marco Luciano y el viejo tigre. ¡Échale! Las mujeres son el consuelo de los hombres. El que pueda alguna de ellas conquistar. La mujer es una flor. Esa aroma le ha variado el perfumar. ¡Yaqueline! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ajefa, Yaqueline! Las mujeres son, como digo yo. Las mujeres son, como digo yo. ¡Ay, yo que estoy creyendo! Diciendo que no. ¡Ay, yo que estoy creyendo! Diciendo que no. ¡Ay, qué diciendo que no! Aunque estoy creyendo. Y llegó Santo Tamora. Ese molestoso. Ahí está, bora ¡Uh, vale! Pero que ha corrido ¡Yale! ¡Me compárate ahorita! ¡Llegó el huracán! Hay que tú no vives como vivo yo Hay que tú no vives como vivo yo Hay que yo vivo la vida A la buena Dios Yo vivo la vida A la buena Dios Hay que y a la buena Dios Yo vivo la vida A para Rosario Ven Calasanto Afora Vuelta a la que se acabó Gracias, gracias, gracias